A desayunar, desayunando con... Buenos días Super Mario Bros. Buenos días. Mira, seticas recién hechas. Han llamado y han dejado recao que habían secuestrado a una princesa y que se ibas a liberarla. Vale, luego voy. Pero vamos a ver, tú qué pichorras pintas liberando princesas. Que eres fontanero. Sí, porque me gusta liberar princesas. Pues tú enreda, tú enreda y no vayas a trabajar. Que están las cosicas como para acabar en el palo están. Tienes razón tu padre, ¿eh? Tú a liberar princesas a la anchas castilla. Como va tu madre por detrás recogiéndolo todo, ¿tú sabes cómo dejaste ahí en la pantalla 4? Toda llena de monedas, de setas, de caparazones, de tortuga. ¿Qué haces con las tortugas? Pues que hay tantos caparazones. ¿Qué? Que las piso porque me matan. Pero, pero ¿cómo te van a matar las tortugas, chico? Que son mansas, que no matas. Pues a mí sí. Para. Este chico no está bien. Ala, y come un poco de seta que estás parpadeando que se te está acabando la vida. Tira, come, come. ¡Come! Así. Así, ¿ves cómo recuperas, ala? ¿Ya estás? Sí, pues espera. Dale aquí, anda, por favor. Toma. ¿Y eso, pues? Que lo he visto yo, que le das y salen monedas, le das con un ladrillo y salen. Me cago en la leche, espera, que yo quiero probar eso. O sea, me quiero cambiar de coche, a ver. A ver. Dale aquí, papá, que ya no sale más. Ya, vale, vale, chico. ¿Qué le vas a desgraciar? Trae. Anda, anda. Super Mario Bros, tráeme la mantequilla, por favor. Pero, pero ¿y ahora a qué fin anda Sáltico? Pues que le ha dado por andar así ahora. Anda normal, que pareces tonto. Bueno, que yo me tengo que ir. Te tienes que ir a liberar a alguna princesa, ¿no? Pues sí. De verdad. Ahí va. Mira algo. Es que... ¡Hala! Ya está, bajando por una bandera. Es que no puede bajar por el ascensor como todo el mundo. Oye, es que... Sí, chico, al final, al final lo van a echar del trabajo, ya verás. Sí, tanto que sí, pero ¿sabes por qué le pasa esto, no? Por su primo Luigi, que fue el que empezó con las princesas. Claro, como este es tan influenciable. ¿Quieres una tostada? No, no quiero... Pero ahora es que para que me das, pues. Voy a probar, a ver si a ti te salían monedas, pero no. Joder, ladrillazo. Joder, ladrillazo. No, no quiero... No.